En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 9 de febrero del 2022. Estas son las principales noticias. La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social participó junto a otros ministros y altos funcionarios internacionales en el Foro Ministerial del 60 Periodo de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, donde compartió la experiencia de su sector en la lucha contra la inseguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza durante el contexto de la pandemia de la COVID-19. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social recibió de parte del presidente del CONADIS, Marco Antonio Gamarra, 178 carnés, los cuales beneficiarán a las usuarias y usuarios y cuidadores principales con discapacidad del Programa Nacional CUNAMAS. De esta forma podrán acceder a los múltiples derechos y beneficios que les ofrece estar inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. El MIDIS informa que las municipalidades distritales, los ministerios que tengan bajo su ámbito de cobertura a personas en situación de vulnerabilidad e INDECI, son las únicas entidades que pueden solicitar a Jaliguarma la entrega de alimentos a efectos de facilitar la asistencia alimentaria a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las ollas comunes. Cabe indicar que este servicio de atención alimentaria se brinda en el marco del Decreto Legislativo 1472. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta aquí el Informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.